Esta vez sí los voy a ir a ver, ya que yo no tengo compromiso de nadie, entonces yo voy a ir a verlo porque yo abandoné a mi familia por él, pues porque él fue el que me prohibió todo. Y como yo a veces decía, que igual como yo lo dije ese día, ustedes se dieron cuenta que cuando vinieron a grabar aquí, yo quería ir y él no me dejó, me dijo que no, me dio pretexto, entonces no llegamos nosotros. Entonces a veces hay personas que dicen que yo pues soy una mala o a veces hablan, pero ya se dieron cuenta las personas que él era el que no me dejaba que yo vaya a ver a mis hijos ni a mi mamá porque a veces me llamaban y yo le decía no me dejaban ir. Ajá, entonces ahorita pues sí, yo ya, pues ya, como usted con usted, y como usted ha dicho que cuando hay un enfermo, pues uno pues usted da permiso para que lo vaya a ver y ese día pues nosotros no teníamos solos porque era un juego que estábamos rodeando. Fue que yo pues haciendo el juego, a veces me miraban las personas que yo a ellos les ponía triste porque yo quería ver, pero él no me permitía que yo fuera. Hasta eso le prohibían que viera a su propia mamá. La sala está hecha mierda, ojalá. Pero ya viste bien muda, vale más un hijo que un marido. Pero eso es lo que quería, pues mira ahora la Ana que dice, ay no la Sara, ella no se bañaba porque ella quería, y si ella se arreglaba por ir a ver a otro hombre. Y como ella, la Ana tiene que andar cuidando a ti a vos, ella no se tiene por qué andar cuidando. Y la Ana tampoco que no diga cosas también porque ella... Y a veces todavía vos ese día, ay no, yo le voy a ir a la doña de por ahí, que ayude a la Anita. Y mira ahora en qué te lo está pagando tu agita, que tanto anda hablando de ella. ¿Mata el nombre de la Sara Diego que eso no viste? Ella pues me dijo ese día que ella tiene su novio, y tiene los estafes, su novio también que no sabe nada de ella. ¿Por qué puta le manda pisto? Tiene novio en los estafes, un hijo y yo. Tres hombres vienen que le mandan pisto, ella le manda, pues pide pisto. Y el hombre pues le manda, tiene tres hombres que le mandan pisto, igual que a Rosa, a Rosa también le manda un muchacho. ¿Y aquí no tiene novio? ¿Quién? Ella. ¿Aquí, aquí en Guatemala, aquí? Pues ella aquí tiene, tenía uno, pero pues ese es hermano de, del Mario de la Rosa. Ah, ya. O sea que ya en Estados Unidos, tiene tres muchachos que le mandan pisto. Ajá, tiene su novio, que ahorita su novio pues le mandó pisto con un anillo de compromiso, y para un su muñeco, pero yo digo que ella pues no debería respetarlo, porque en verdad que pues estuviera así con él, es peor el que está luchando por su vida y darle lo mejor a él. ¿Y ella qué está haciendo de todo? Pues porque ella todavía habla con cualquier hombre. Entonces, ¿por qué habla de vos? ¿Y cuál es ella? Yo voy a llamar nada entonces. ¿Y cómo es que vos pedís ayuda para ella? Yo voy a pedir ayuda para una de mi familia, para una gente que ni te lo va a agradecer. ¿Cómo vas a decir vos? Te voy a pedir ayuda para mi cuñada, para mi Anita. Mirá cómo Anita, ¿en qué te lo está pagando ahora? Es cierto lo que te dice la Corina. Uno no hay que verle la cara a la gente, si son buenos o son malos. No, está bien, estamos hablando de la Cata y la Rosa, ¿sabes que la Corina en la cara? Es gran putazo, ¿cómo te engañan? Vaya y voy a hablar también, ni caso de ciencia. Pues sí, vos no tienes que hacer caso, si ya te dicen así, ahí dejalo, soy yo y ya estuvo. Yo te dio una cubeta de Roña Cata, encima se van a tirar la Sara, yo solo esperaba que le tire esa cubeta, como ella andaba a bola, como ella cualquiera le manda pistos de por ahí, le compraron una pila y le hicieron una pared así. Pero por borracha le van a mandar. Y por borracha por bola, a ver si le van a mandar todavía, mandando pistos ya no, pero ella con ese pistos que le mandan, ya en la noche está con sus bushel. Ah, ya sabía que me iba a tirar la cubeta, a Maiko le presté 400. Yo le dije a Maiko, la grabaste con Maiko, le dije a Maiko, le presté 400. Le dije, vaya, me prestó y fue para chupar. Maiko, ¿qué te da más mil ahí? ¿Para que ella chupara? ¿Para que ella chupara? Tomamos nosotros, pues nosotros tomamos mucho. Y pues ese día, sí, empezó ella pues, le hacemos un montón de cosas, porque ella, ella me juzga, como yo digo, yo no me avergüenzo en mi pasado, que yo pues he tomado bastante, pero a mí tampoco, yo así como hombre, no me ha ido, y yo tomo y me vengo para aquí, para mi casa otra vez, y pues cuando vino la corena, también yo tomaba, pero yo no traía ni hombres aquí, en el cuarto de la corena, entonces cambio allá, llegaba ella, tomaba con otro señor, y el señor sí le metía manos, a Chocas lo vio una vez, a Chocas lo vio una vez, pero ya viste, hablaba de vos como tomabas, y mira ahora, quién era que toma, es ella, mira el Cristo que le mandan de Coray, para sus ayudas, para que ella coma, no se lo come, que ella se lo toma, ella chupa, no lo miran las personas, el día que andan acá y tomando, porque eso lo de noche, eso lo manda a traer sus, sí, 10, 15, el bus y se pone a tomar, ese día tomó con griselda, la griselda, no creo que tomó, y no cuando llegó a la casa, aquel día fue cuando, este, se estaban empezando a querer, no cuando fue a hacer comida, ya conmigo fue, mandó a traer 5 cervezas, tome una mejor, tome no, le dijo, yo no tomo, le dije, ella sí se, es por echarse la cerveza, y en el camino, mandó a comprar, no si venía a tomar, yo venía a comer, ya vieron, eso sí nos dice la señora, yo tomo, eso no habla ella, me mandan dinero, para mi chupado, eso sí nos dice ella, pobre la gente, como le dijo a la señora, pobre las personas, que le mandan a ella, tal vez dejan de comer algo, tomar algo, para mandarle a ella, como la miran, que como está, y no ella, que bueno que para comida, o va a comer, no ella, su cerveza, como en que tiempo es, bola, y por ello le dije, el día que ella se tomó, y ande bola, y me venga a molestar aquí, que venga, pero no tomada buena, la quiero ver a ella, cuando venga a bola, y te venga a molestar, tirale agua, mantenedo en tu baño, de agua aquí adentro, cuando te vengan a soltar aquí, tirale agua, bañala de agua, si porque ella día a día, toma, para que te vas a poner, vos tomas, porque ella es una señora grande, y ella no aguanta, hay que decir que vos, si no las canciones de montérez, que es un puto de montérez de canceo, por el menos, y emburra a la gente, que estaba, es que ella no vaya aquí a hablar, ella no vaya ni como malinformar a ella, que ella toma, si ella tomara, y yo, luego me lo dicen, luego me mandan, mirar de ella, luego me mandaron los videos, fijo la gente de aquí, no lo puede ver a uno, en la calle, un malparado, porque luego andan diciendo, de cagar, te mandan un video, palabras, ese es el detalle, si mire Sara, porque imagínate, hasta tu mamá vino, y para su chero, la verdad que si, porque incluso, que yo explí, también que Mario, y ellos decían, que, que yo me embolaba, hasta yo, toda, hasta cagar, andaba, y yo dice, es mi suegra, es todavía, es su suegra, 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 y yo jamás, me he orinado, y nunca me ha hecho, cosas así en acá, porque, ¿tú lo llevabas? y la rosa, no les tengas miedo, porque ya no comen gente, y no te pueden hacer nada, porque estés ahí, ay, esas patojas, no, y el día que te hagan algo, no te dejes, morderlos, quitarle pedajos de carne, yo así digo, una vez, yo en la de, me agarré con una mujer, ¿verdad? sí, ellas son testigos, no pude con las manos, le bolé dientes, le quité los pedajos de carne, y de ahí andaba, ella buscando, este, no me quiso citar, no se animó a citarme, ¿por qué? porque yo, yo estoy en mi casa, y ella me iba a buscar menos problemas, ella me provocaba, como dijo una persona, usted no anda buscando problemas con la gente, me dijo, ¿y por qué? ¿por qué, ya se, este, le están provocando a usted? sí, le digo yo, pero, yo, yo ya no me aguanté, yo no, no me dejé, yo por eso le digo a ella, la, agarrarle la cara, para que se acuerden algún día, de uno, que uno, no se va a estar dejando, de lo que la gente va a hacer, ocurrir bien eso, no vamos a ir a pichorrer, sí, hombre, es cierto, pero imagínese, que mal, porque le prohibían de todo, hasta que se bañara, pues, y a la Sara, así le gusta vivir, porque en esta última vez, dice que aguantó como 7 u 8 meses, vivir ahí, yo le digo, yo le digo de que otra mujer, no le aguanta, otra mujer no le aguanta ni 15 días, le aguanta con ese carácter, porque imagínese, tal vez a quien no le pegaba, pero igual le queramos, echarle chile en la boca, para la cara, si usted me la enchiló, viera usted que todo, y la señora, dice que le dijo, eso está bien, dice que le dijo, que hiciste, dice que le dijo, si, a nosotros nos vieron el video, nosotros vimos todo eso, saber quién se los tomó a ellos, y a nosotros nos vieron eso, y lo vimos, como le digo yo, como dicen mis patojos, mira, para el día la mamá, ella no fue, no me fue a verme, ella no me llamó, mamá, cómo estás, cómo te fue, nada, para el día de mi cumpleaños, no se acordó tampoco de mí, no llegó, y en lo que cuando fue mi cumpleaños, como le digo yo a ella, aunque sea el otro borracho, pero, si me fue a celebrar, que sea un, un cumpleaños sencillo, pero me lo fue a hacer, pero ese hombre, no lo deja ir, no quiere que me llamen, cuando él, cuando ella llama, sentado a la par de ella, puro culo, ay no, yo ahí si, eso si no permite un hombre, que esté a la par, de mí ahí oyendo, lo que yo estoy hablando, lo que yo, mi familia va a hablar, tal vez son cosas de secreta, que tengo que hablar, que de verdad interesa, que no tiene que saber otra gente, lo oyen, porque ahí está ella, con el telejo, eso si, eso si es feo, usted que hagan así, y la cubeta de ropa, que enseñó la, la cata hace día, que lo haces a la ropa sucia, eso son mentiras, esa ropa que enseñaron, era ropa limpia, pero lo metieron ahí, solo para enseñar, y para que miren las personas, que ella, si solo para el video, fue que enseñar, unos trapos, una cubeta así, pero era ropa limpia, si al revés, estaban los pantalones, cuando la ropa se asocia, uno lo deja al derecho, y toda la ropa que enseñaron, al revés, era ropa limpia, pero solo para que miren, y ponerla mal a la Sara, fue que enseñar, y otra, ya le dije a la Sara también, que enseñen, porque dice la Rosa, que ella todos los vibres, se trajo, y dice, ¿cuáles son sus vibres? sus cuatro libras de azúcar, sus dos tiras de jabón, yo creo que estos donde están, ya le dije a Sara, que lo enseñen, porque dicen que todos, todos los vibres, todos los vibres, cuando es todos los vibres, porque ella se va a traer, un costal de arroz, frijol, azúcar, de todos los vibres,